Nos fuimos a recorrer algunos lugares icónicos de Pampatán. Nuestra primera parada fue en el Fuerte de Santa Rosa y el Castillo de San Carlos Borromeo. Sí, San Carlos de Borromeo. Ambas majestuosas infraestructuras que ustedes no se imaginan y bueno, nos remontan como a esas épocas coloniales, por decirlo así. Sí, fue espectacular. Aparte los niños ahí jugando con el papagayo. Qué belleza. Bellísimo. Luego de ahí nos fuimos a visitar el Faro de Punta Ballena. Esa visita es obligada, pues, por si van ahí con, no sé, la novia, la esposa, la familia, con quien quieran ir, una linda foto ahí en Margarita, increíble, ¿no? Está ubicado en La Caranta y fue inaugurado en 2007 en una construcción militar. Su base tiene forma de estrella.